Como habíamos dicho, Kebran Egesh capítulo 96, página 172 Es titulado este capítulo con respecto a la profecía de Cristo Ahora se nos ha enseñado que al parecer hay un Kebran Egesh traducido al español Nos da mucha alegría saber eso, nunca lo hemos leído, no lo hemos visto No sabemos cómo es ni nada Así es de que es necesario mencionar que esta página y este título y este capítulo se refiere a la versión en inglés Y de hecho es una publicación de la Sociedad de León de la Trío de Judas de su Majestad Imperial Y para que haga claridad, por el hecho que hay un Kebran Egesht en español Y no quiero que algunos vayan a esa página y pues digan, hey, ¿de dónde sacó esto? Así es de que esto es en referencia al Kebran Egesht, la versión en inglés Y pues es una traducción muy breve, no es todo el capítulo, nomás es una pequeña porción para continuar con esto que tenemos preparado Antes de hacerlo, el libro del Éxodo, capítulo 20, versos 18 y 19 Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, que nosotros oiremos Mas no hable Dios con nosotros, porque nos muramos Esto es parte de la enseñanza, antes de que empiésemos con leer directamente del Kebran Egesht Esto es cuando están en el monte de Sinaí Y Moisés recibe los mandamientos Escuchen muy claramente lo que están diciendo Todo el pueblo consideró las voces, las llamas, el sonido de la bocina y el monte que humeaba Y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse de lejos, se alejaron No les pareció Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros Que nosotros oiremos, a ti te escucharemos Moisés Pero que no hable con nosotros Dios No vaya a ser que muramos El Kebran Egesht, de hecho ya recordé por qué mencionamos esto también Porque parte de este mismo capítulo, aunque no lo traducimos Habla de que es claro Y los Gregorios se ponen en una situación Bueno, debo decir, Gregorio es quien dice en el Kebran Egesht El que encontró estos documentos en la iglesia de San Sofía En Constantinople Y lo escribió, lo compuso en un libro Así es de que Nos dice que tal vez los documentos que encontró En la iglesia, en la librería de la iglesia Disculpen, no era una iglesia Era, creo que era una librería Dentro de, Constantinople era un tipo Roma Era uno de las dos Romas que existían antes Y el Kebran Egesht se va en detalle acerca de De todo eso Y no sé cómo decirlo en español Hoy en día creo que lo llaman como Istanbul O algo así, ahora los musulmanes Tienen control sobre él Pero por un tiempo fue una capital cristiana Y pues dentro de la librería Gregorio dice haber encontrado estos documentos Y no recuerdo exactamente O sea, no estoy seguro quiénes Los que están hablando de esto Tal vez Gregorio Pero empieza a decir en este capítulo Que es titulado Con respecto a la profecía de Cristo Empieza a decir que Es claro que Israel desde el principio Rechazó a Cristo Porque cuando escucharon su voz en el monte Se alejaron Se espantaron Y le dijeron a Moisés No Moisés Que hable contigo Pero con nosotros No, porque no vaya a ser que nos muramos Y vemos que Israel sigue siendo Ciego a la verdad Porque desde el principio La rechazaron Solo una reliquia Se guardó Aunque Israel sea como las estrellas del cielo Y la arena de la mar Más tan solo Una pequeña porción Unas pequeñas reliquias Serán guardadas Hay que recordar eso Entonces continúa diciendo Y ahora esto es directamente Del Kebranegesht Y otra vez Habló Moisés Con Yah Y dijo Demuéstrame tu rostro O tu cara Y Yah dijo a Moisés Nadie puede ver mi rostro Mi cara Y vivir Más solo como En un espejo Voltea tu cara Al oeste Y tu verás En la piedra El reflejo de mi cara Ahora Que curioso En el monte de Sinaí Ahora recuerden igual Que nosotros Vamos al monte de Sion Se escucharon Como dice aquí Voces Llamas Y el sonido De la bocina Y el monte Humeaba Esto es lo que vieron Y escucharon Vean que La tecnología Existía desde antes Manifestada Nosotros En estos tiempos Le dice Moisés Allá Muéstrame Tu rostro Ya le dice a Moisés Nadie puede ver mi rostro Más solo como en un espejo Voltea tu cara Al oeste Y tu verás En la piedra El reflejo de mi cara De mi rostro De hecho Damos gracias A Yahweh Elohim Ex-Yabher Porque en ese momento Estamos pensando El este O el oriente Es el principio Le dice Volteate Al oeste A la piedra A la fundación Tal vez una iglesia Tal vez un Un cuerpo Viviente A nosotros llamados Fiel Y verdaderos Rastafari Voltea Al oeste De donde va a venir El reflejo De mi Es curioso Y a nosotros Estando en el oeste Recibimos esta visión Esta verdad Este Espíritu Santo Como un relámpago Viniendo desde el oriente Y un reflejo Nadie puede ver a Dios Más el Hijo Nos lo ha revelado En realidad Lo hemos visto O hemos visto Reflexiones En video En cámara En espejo En grabaciones O sea Tenemos que reconocer Que tecnología Es parte de los tiempos Y no podemos Eliminarla De las escrituras Porque la palabra Aplica siempre Y a todos tiempos En todas formas Y maneras Y ahora No es para decir Que algunos No vimos El rostro De su majestad Imperial En persona Pero Lo que se refiere También Aquí Yahweh Ya Es que Mi estado Natural No lo puede ver Hombre Hombre Porque yo soy Todo Pero Yo me voy a crear En mi Imagen Y a mi semejanza Y ustedes Verán la vida ejemplar Yo soy vida Y verán el ejemplo De mi mismo Ustedes verán El espíritu En persona Que soy yo Pero el espíritu Por completo Pues Como poder ver Algo que es tan grande Como siquiera Para empezar a concebir En nuestras mentes Lo que Lo que Lo que es Pero en persona Tomando la humanidad Podemos ver A él Que ha hecho Todas cosas En su En En su semejanza Una reflexión Una representación De lo que él es Y quien él es Y aquí Primeramente Manifestándose En la persona Del hijo En Jesús Cristo Y en estos tiempos En la persona Del padre En Jaili Se la hace primero Y cuando Moisés Vio La sombra Y la cara El rostro De Yah Su propia cara Se mostró O se demostró Con él Con el resplandor Con el brío El cual Es siete veces Más brillante Que el sol Y la luz Fue tan fuerte Que los hijos De Israel No podían ver Su cara Excepto a través De un velo Ahora esta es otra cosa Muy interesante Escuchen como dice Y en esto Él vio que ellos No deseaban El ver El rostro O la cara De Yah De nuevo Rechazaron A Yahweh Al hijo Como al padre Porque Vean aquí Esta es la situación Ahí viene Moisés Bajando Del monte Y recuerden Que viene con dos tablas Con el hijo Y el padre Y el padre Y el hijo Y cuando vio Israel Que brillaba Con un brillo Siete veces más brillante Que el sol De nuevo se alejaron Y esto es lo que sucede Más ellos decían a él Haz a nosotros un velo Así sea nosotros No podamos ver tu cara Tu rostro ¿Por qué? Porque el rostro De Moisés Brillaba Con la gloria de Yah Y de nuevo Israel Rechazó Al hijo Y al padre Y principalmente En el Espíritu Santo Continúa diciendo Y habiendo dicho Estas palabras Lo es evidente Que ellos Odiaban El escuchar De sus palabras Y la apariencia De su cara De su rostro Ahora Vamos a continuar Éxodo Capítulo 34 Verso 30 Y esto es a lo A lo que Se refería Y miró Aarón Y todos los hijos De Israel A Moisés Y he aquí La tez de su rostro Era resplandeciente Y tuvieron miedo De llegarse a él Tuvieron miedo De llegarse a él Porque Porque brillaba Con el brillo Del más alto Con la iluminación Con la claridad Que ahora Refleja Rastafari El fiel Y el verdadero Llamado En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y no No más Cualquier rasta Ahora continuando Dice Y llamólos Moisés Y Aarón Y todos los príncipes De la congregación Volvieron a él Y Moisés Les habló Y después Se llegaron Todos los hijos De Israel A los cuales Mandó todas las cosas Que Jehová Le había dicho En el monte De Sinaí Y cuando hubo Acabado Moisés De hablar con ellos Puso un velo Sobre su rostro Y cuando venía Moisés Delante de Jehová Para hablar con él Quitabas el velo Hasta que salía Y saliendo Hablaba con los hijos De Israel Lo que le era Mandado Y veían Los hijos de Israel El rostro De Moisés Que la test De su rostro Era resplandeciente Y se volvía Moisés A poner el velo Sobre su rostro Hasta que entraba A hablar Con él O sea Es un poco Confuso ¿Verdad? Pero Hay que recordar Que el Masoretic El Masoretic No sé cómo decirlo Específicamente Específicamente En el español Pero es un texto Hebreo Antiguo Y Siempre existe La posibilidad De que Los escribas Hagan Hagan Acomodado Cosas Un poco Extrañas Porque En el Kepra Nekesh Aprendemos Otra cosa Que A nosotros Personalmente Nos abrió La posibilidad De muchas Otras cosas Cuando Suben Al monte Resulta De que El Kepra Nekesh Nos dice Que Los 70 Ancianos Y líderes Jefes En Israel Capitanes Trataron De subir A la nube Pero El único Que se Que se Lo llevó La nube Fue a Moisés Ahora Nos recuerda Esto de que Oh Seríamos Atrapados O llevados En las nubes Si es cierto Si es verdad Esto Pero en las Alturas Del pensamiento Del alma De la mente Del corazón Y no En el cielo En el cielo No hay nada Ahorita Para Dejar eso Muy claro Y siendo así Y esto es opinión Hay maneras De sostenerlo Pero No lo voy a presentar Como Como un hecho Concreto Pero Desde ese Tiempo Israel Tenía algo Y no Necesariamente Contra Moisés Pero yo Creo que Se sintieron Lo tomaron Personal No se los Llevó La nube Y creo Que tiene que ver Con esta Oscuridad En la cual Está Israel Porque desde el Principio Se sintieron Se ofendieron Se ofendieron Y creo que es uno De esos momentos Como cuando Te haces la Víctima O te haces el Sentido Y te El adolorido Porque pues ¿Por qué A mí no? Y eso Tal vez Explique Muchas de las Cosas a través De las Las experiencias En 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 el Desierto Por 40 años Realmente Se sentían Lastimados Por Por estos Por estos Actos Por estos Hechos Yo creo Yo pienso Voy a tratar De preparar Algo Con tiempo Si es que Es necesario Para Traer al frente Esa Esa Posición Pero algo Muy interesante Ahora Continuando Nos vamos a dirigir A Nuevo Testamento Hebreos Capítulo 10 Verso Verso 20 Dice Bueno Voy a empezar Del verso 19 Así que Hermanos Teniendo Libertad Para entrar En el Santuario Por la Sangre De Jesucristo Por el Camino Que Él Nos Consagró Nuevo Y vivo Por el Velo Esto es Por su Carne O sea Que el Velo Es la Carne Como lo Hemos Dicho La Gloria Las cosas Secretas Son de Ya Y las Cosas Reveladas Son a Nosotros Y a Nuestros Hijos Y hijas Por Generación A Traes De Generación Para Siempre Y Proverbios 25 Dice Creo que Uno o Dos Dice Gloria De Ya De Yehova De Yahweh Es Escudriñar La Palabra Honra De Reyes Es No Gloria De Ya De Yehova Yahweh Es Encubrir La Palabra Y Honra De Reyes Es Escudriñar La Palabra Se Ocultó En En Carne En La Piel En Un Velo Se Puso Un Velo Porque No Podemos Verlo En Su En Su En Su Brillo Es En Su Explandor Es Mucho Demasiado Para Que El Hombre Lo Pueda Ver Pero Ese Velo Ha Sido Removido En Jesús Cristo Quien Hizo Las Cosas Espirituales Abrió Camino Para Nosotros Poder Ver El Espíritu Superando El Velo De La Carne La Limitación Eso Que Es Atado Encarcelado A Las Leyes Naturales En Jesús Cristo Hallamos Nuestra Divinidad De Ser Espíritu Y Ser Siempre Ser Más De La Prisión O El Tabernáculo Que Habitamos Como Humanos Siendo Hijos Del Dios Viviente Amén Continuando Ahora Nos vamos A adelantar A Segundo Corintios Capítulo 3 Verso 13 Muy Interesante Segundo Corintios Capítulo 3 Verso 13 Y no Como Moisés Que ponía Un velo Sobre Su Faz Para Que Los Hijos De Israel No Pusiesen Los Ojos En El Fin De Lo Que Había De Ser Abolido Pero Los Sentidos De Ellos Se Embotarán Embotar Se Embotaron Disculpen Porque Hasta El Día De Hoy Les Queda El Mismo Velo No Descubierto En La Lección Del Antiguo Testamento El Cual Por Cristo Es Quitado Continuando Dice Porque El Señor Es El Espíritu Y Donde Hay El Espíritu Del Señor Allí Hay Libertad Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Secretos Pertenecen Allá La Revelación A Sus Hijos Nombrados Por Este Nuevo Nombre Rastafari En Espíritu Y En Verdad Fiel Y Verdaderos Gloria De Ya Es Encubrir La Palabra En Carne Y La Y La Carne Fue Manifestada Y La Palabra Fue Manifestada En Carne Disculpen Y Gloria Honra De Reyes Es Escudriñar Esa Palabra Des Remover El Velo No Mirar La Carne Pero Recibir El Espíritu Y En Estos Tiempos Manifestado A Nosotros En La Persona De Jalís Selassie Primero Ahora Dice Lo Va Repetir El Último Verso Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor La Reflexión La Representación Dios En La Tierra Tomando En Él La Humanidad Lo Recibimos En Espíritu Y En Verdad Jalís Selassie Primero Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Semejanza Donde Quiera Que Esté Estamos Nosotros Ahí En Ahí Porque Porque Estamos En El Hijo Llamados Del Padre Entregados Al Hijo Guardados En El Hijo Estamos Nosotros El Hijo Va Al Padre En El Padre Estamos Vemos Al Padre Porque Estamos Con El Hijo En El Hijo Vemos Al Padre Y En El Padre Vemos Al Hijo Un reflejo De Nosotros Que Quienes Hemos Sido Creados Y Formados A Su A Continuando Dice Como Por El Espíritu Del Señor Por Tanto Nosotros Todos Mirando A Cara Descubierta Como En Un Espejo La Gloria Del Señor Somos Transformados De Gloria En Gloria En La Misma Semejanza Como Por El Espíritu Del Señor Shalom Semejanza